Medio tiempo, 10 de julio de 2018, 11 el FC Barcelona, actual monarca de la Liga Española, hizo oficial la contratación por seis temporadas del volante brasileño Arthur Enrique Ramos de Oliveira Melo, quien llegó procedente del gremio de Porto Alegre, a cambio de 31 millones de euros. El equipo culé le dio la bienvenida al joven mediocampista de 21 años por medio de su página oficial. El nuevo refuerzo firmó hasta el final de la temporada 2023-2024, y su traspaso podría alcanzar los 40 millones de euros, si cumple con ciertos objetivos deportivos. Arthur Melo, como es conocido el jugador, se desempeña en el medio campo y en la zona de ataque, y a su corta edad ya se convirtió en una figura del fútbol brasileño, tras levantar la Copa Libertadores con el gremio. La cláusula de rescisión del contrato de Arthur con el club asciende a los 400 millones de euros, convirtiéndola en la más elevada de la plantilla, detrás de la del astro argentino Lionel Messi. ¿Cuál es la cláusula de Arthur L'Oreal, nuevo jugador del Barca?